Hoy vamos a preparar unas costillitas de puerco, ya las tengo aquí marinadas. Las mariné solamente con paprika, ajo y sal. Y un poquito de pimienta. Le voy a poner media tacita de agua y tapamos y las dejamos que se cozan. Aquí las costillitas ya se empezaron a dorar. Vamos a asar todo lo que va a llevar la salsa. Son tomatillos verdes, chile serrano, chile de árbol y dos ajitos. Es todo al gusto. A mí me gusta la salsa que quede bien picocita. Aquí quedó ya todo bien asado. Vamos a llevarlo al vaso de la licuadora. También le puse un pedazo de cebolla. Y le vamos a poner un poquito de agua para llevarlo a moler. Opcional, yo le voy a poner un poquito de sabor de pollo o consomé. Y le voy a poner cilantro y lo llevamos a moler. Aquí ya retiré un poco de la grasa que soltó. Ahora le vamos a poner toda la salsita. Tapar y dejar que hierva. Aquí ya hirvieron muy bien. Vamos a servir. Aquí quedaron listas las costillitas en salsa. Miren qué deliciosas. Las estoy acompañando con un poquito de arroz y frijolitos negros. Denme un corazoncito si les gustó mi recetita de hoy o síganme. Entonces lo vamos a hacer un poco de arroz. Gracias.